Jóvenes y señoritas de sexta gerencia, un gusto saludarles nuevamente profesor Diego Jiménez para el curso de Administración Financiera. Hoy vamos a desarrollar los siguientes temas. Vamos a hablar sobre inversión, sobre rentabilidad y también sobre el tema de retorno. Para esto, por favor, necesito que tengan su cuaderno de Administración Financiera, que tengan su calculadora Lápiz y Lapiceros y que pongan atención y copien en el cuaderno la siguiente presentación. Vamos a hablar entonces, ¿qué es una inversión y qué es rentabilidad? Inversión en el contexto empresarial es la adquisición de bienes y o valores con el ánimo de obtener, producir productos o servicios que generen ingresos o rentas a largo tiempo, es decir, que se espera un retorno de dicha inversión conforme el paso del tiempo. Algunos ejemplos. Podría ser la adquisición de un camión para prestar servicios de transporte de carga. La adquisición de un agroservicio para dar asesoría técnica productiva y vender agroinsumos para agricultores. La adquisición de una bodega para compra y venta de café. El retorno. Con el paso del tiempo se espera que dicha inversión sea recuperada y además se obtengan ganancias. En la rentabilidad es la magnitud, tasa anual de ese retorno o recuperación y se expresa como un porcentaje anual. La rentabilidad es entonces una tasa de retorno que mide la capacidad de recuperación de una inversión hecha por una empresa y por supuesto mide la capacidad para generar utilidades y se expresa de la siguiente forma. Entonces vemos, vamos a ver la siguiente fórmula que nos va a servir para ver si una inversión sobre todo es viable o no es viable. Esta fórmula es la siguiente, rentabilidad es igual a utilidades dividido inversión por 100. Ejemplo, vamos a desarrollar de algunos que le di anteriormente, ¿verdad? Vamos entonces a imaginarnos que lo que vamos a comprar es un camión para prestar servicios de transporte de carga. Entonces nosotros vamos a comprar en nuestra empresa un camión que nos va a servir para sobre todo hacer fletes. Entonces dice que lo que necesitamos dentro de nuestra fórmula, por favor ahí copian esta fórmula en su cuaderno, dice que su utilidad es inversión por 100. Entonces aquí ya nos da los primeros datos que es la inversión. La inversión por este camión tiene un valor de compra de 250.000 quetzales. Pero también se necesitó un capital de trabajo para la operación del camión, que fue de 10.000 quetzales. Todo esto va en la parte de inversión, entonces hacemos la sumatoria. De 250.000 más 10.000 quetzales nos da un total de 260.000. Entonces ya tendríamos el primer dato que vamos a necesitar para desarrollar la fórmula, que sería el tema de inversión. Ahora vamos a buscar las utilidades. Y nos pregunta, verdad, entonces cuál va a ser la rentabilidad de este negocio. Muy bien, entonces el análisis de ingreso, costo y utilidades generadas por la prestación de servicio de carga, en este caso los fletes que hicimos durante el primer año, porque es lo que se trabaja para desarrollar la fórmula de rentabilidad, son los siguientes. Entonces, tenemos en ingresos, lo que generó el camión durante el primer año, en cuestión a ventas, fue por 450.000 quetzales. Esos fueron, digamos, los ingresos a través de los fletes, pero también tuvo costos, ¿verdad? Tuvimos que gastar en el salario del piloto, en la gasolina, en servicios de mantenimiento. El camión, pues, se va depreciando, pues, paga su seguro, intereses, impuestos sobre la renta. Y entonces tenemos la parte de ingresos y la parte de egresos que se refleja en esta casilla de costos. Y entonces tendríamos que hacer, como ustedes ya vimos, ¿verdad? Para ir buscando, en este caso, las utilidades o ganancias, pues, hacemos la fórmula del capital. En este caso sería A menos B. Entonces tendríamos en ventas, 450.000 quetzales, menos la suma de los costos, que tenemos un total de 343.056.80 quetzales. Hacer la resta nos da un total de 106.943.20 quetzales. Y entonces ya tendríamos la parte de utilidades o ganancias. Entonces ya tenemos el término, perdón, ya tenemos las utilidades ya convertidas a valores, ¿verdad? Entonces ya tenemos utilidades y también ya tenemos la inversión. Entonces ya podríamos hacer la fórmula, ¿verdad? Entonces ya trasladado a valores sería utilidades por 106.943 quetzales. Y la inversión por el camión sería de 260.000 quetzales. Entonces esto lo vamos a dividir y lo vamos a multiplicar por 100. Muy bien. Y entonces, si se dan cuenta, da 41.3. Muy bien, entonces tenemos que la rentabilidad es del 41%. Entonces, la rentabilidad se interpreta de la siguiente manera. Por cada quetzal invertido en el camión, hay un retorno o recuperación de 41 centavos cada año. En dos años, cinco meses, se recupera la inversión. Nota. Es común confundir costos con inversión, pero son cosas diferentes. Tengamos claro, ¿verdad? Que cuando nosotros tenemos un capital, lo podemos utilizar dentro de una empresa, ya sea, en este caso, pueden ser directamente en costos o directamente en inversiones. Entonces, los conceptos son totalmente distintos en la práctica, ¿verdad? El ejemplo anterior deja con claridad sobre la diferencia entre estos dos conceptos. Muy bien, este tema no ha terminado. Antes de seguir ya la siguiente clase, por favor, necesito que investiguen en su cuaderno las siguientes definiciones de los siguientes conceptos. Por favor, investiguen qué es endeudamiento como definición, qué es ganancia. Yo sé que lo tienen, tal vez, ya en su mente, ¿verdad? En base a su criterio, pero por favor, investiguen una definición un poquito más específica sobre ganancia, qué es tasa de interés, depreciación y salario. Investigan estos conceptos ya que nos van a servir para la próxima clase. Lo copian en su cuaderno y siempre me lo envían a la plataforma. Un gusto de saludar a los jóvenes y señoritas.